Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En cuanto a los principales índices financieros, podemos ver que fue una semana más bien positiva, con las acciones globales avanzando un 1,91%, los commodities un 2,24% y la renta fija global un 0,47%. Por el lado de las divisas, vimos una depreciación del dólar a nivel global de 0,34%, mientras que las monedas emergentes se apreciaron un 0,45% con respecto a la moneda estadounidense. En el plano local, vimos comportamientos más bien positivos, con el IPSA mostrando un avance del 3,8%. En la misma línea, el peso chileno se aprecia un 3,55%, siendo la moneda emergente con mejor desempeño durante la semana. Por su parte, la renta fija nacional avanza un 0,98%, lo anterior, luego de que China anunciara un paquete de estímulos para reactivar la economía de la segunda potencia mundial. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver retornos positivos para los mercados desarrollados y emergentes. En mercados desarrollados, sobresalen los retornos de Japón, Asia y Europa, con valores del 6, 2,99% y 3,4% respectivamente. Lo anterior se ve impulsado por distintas medidas tomadas por el gobierno y el Banco Popular Chino, para reactivar el sector inmobiliario y el consumo. Además, en Japón, la inflación de Tokio estuvo en línea con las expectativas, ubicándose en un 2,2% año contra año. En mercados emergentes, la situación fue bastante positiva de igual forma con Asia y el índice de emergentes avanzando un 7,13% y 6,21% respectivamente. Pasando a la renta fija al global, vemos retornos positivos en los mercados desarrollados, con el índice general que avanza un 0,47%, en línea con los de Investment Grade que mostraron un retorno positivo del 0,29%, mismo valor que para los de High Yield. Dentro de los emergentes, destaca High Yield con retornos del 0,33% y para la TAM del 0,25%. Todo lo anterior, en un contexto en que se está a la espera del indicador de las contrataciones no agrícolas el viernes, medida que a principios de agosto se acudió fuertemente al mercado. Desde un espectro general, las divisas operaron más bien positivas, con el dólar neos holandés, dólar australiano y el yen japonés avanzando un 1,67%, 1,41% y 1,15% respectivamente. Lo anterior, en medio de que la confianza del consumidor en Nueva Zelanda estuviera fuertemente por sobre el mes pasado, siendo de 95,1% versus el 92,2% visto el mes previo. Además, en Japón tomaron lugar las elecciones del primer ministro, siendo victorioso Shigeru Ishida, conocido por su apoyo al Banco Central de Japón y su plan para elevar las tasas de interés. En emergentes, se vio un espectro más bien positivo, liderado por el peso chileno y el real brasilero, que se apreciaron un 3,55% y 1,41% respectivamente. Lo anterior se vio impulsado por las noticias de China y por una inflación en el país brasilero a 15 días, bajo las expectativas, teniendo una variación del 0,15% mes contra mes. Por el lado de los commodities, vimos una semana de retornos mayormente positivos. Por el lado de la energía, vimos un retroceso del 5,2% en el caso del petróleo WTI, por el contrario del gas natural, que avanzó enormemente con un desempeño positivo del 19,23%. Lo anterior, luego que el suministro del gas natural de los Estados Unidos presentara una disminución significativa durante el mes de septiembre, principalmente como resultado del impacto de los huracanes en el Golfo de México y la subproducción en la formación de High Nicefield. Sin embargo, se espera que la producción aumente en el noreste de Estados Unidos hacia fines de año, lo que podría generar una caída en el precio del gas. En cuanto a los metales, vimos retornos principalmente positivos, con el cobre avanzando un 5,34%, revirtiendo el desempeño negativo visto en los meses previos. A ello le siguieron el oro, la plata y el hierro, que aumentaron un 1,39%, 1,25% y 6,28% respectivamente. Por un lado, el cobre mejoró por las señales de una mejora en la demanda de China y una continua reducción en los inventarios globales. En particular, los inventarios visibles de cobre de China cayeron rápidamente cerca de los 200 KT. El nivel más bajo es de enero del 2024, lo que equivale a solo 5 días de consumo en el país asiático. Este descenso en los niveles de existencia refleja una tendencia que ha sido consistente a lo largo del año, especialmente desde julio, cuando los inventarios superaban los 420 KT. Y por otro lado, el hierro se vio impulsado por los recientes anuncios del estímulo del Banco Popular de China y en un contexto favorable en los fundamentos de mercado. Por otro lado, los comodities de agricultura, la situación también fue positiva, con la soya liderando las ganancias en un 5,31%. Pasando a la primera noticia de la semana, destaca el nuevo paquete lanzado en China con el fin de reactivar la recuperación económica en un país que sigue sin cumplir las estimaciones de crecimiento. Por un lado, la segunda economía más grande del mundo presentó su mayor paquete hasta el momento para apuntalar su asediado mercado inmobiliario, reduciendo los costos de endeudamiento en hasta 5,3 billones de dólares en hipotecas y flexibilizando los requisitos de pago inicial para compras de segundas viviendas en un mínimo histórico. Además, el gobernador del Banco Popular de China, Pan Gonsheng, redujo la tasa de interés clave a corto plazo 20 puntos bases hasta el 1,5% y anunció planes para reducir la cantidad de dinero que los bancos deben mantener en una reserva al nivel más bajo desde al menos 2018. Es la primera vez que se revelaron las reducciones de ambas medidas al mismo tiempo desde al menos 2015. Entre las medidas, también se destaca la reducción del coeficiente de reservazo obligatorio, RRR, por sus siglas en inglés, para las instituciones financieras en 0,5 puntos porcentuales. Lo anterior libera 1 billón de yuanes de liquidez. A partir del viernes, el RRR promedio ponderado para los prestamistas, excepto aquellos que ya implementaron una proporción del 5% se situará en el 6,6% según el comunicado del Banco Popular de China. La reducción de la tasa fue divulgada por primera vez por Pan Gonsheng, gobernador del Banco Central, en una conferencia de prensa celebrada el martes pasado. Según Pan, se espera que la rebaja sea entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales antes del cierre del año en curso, dependiendo de la situación de liquidez. También, el banco redujo el tipo de interés de facilidad de préstamos a mediano plazo, de 2,3 a 2%, según el comunicado publicado el miércoles. El recorte de 30 puntos básicos fue el mayor desde que el banco comenzó a utilizar la herramienta monetaria para orientar los tipos de interés de mercado en 2016. Aunque el Politburo no ofreció detalles sobre el gasto fiscal, Reuters informó el jueves por la noche que el Ministerio de Finanzas planea emitir 2 billones de dólares de yuanes, que son cerca de 284 mil millones de dólares, en bonos soberanos especiales este año. Esta financiación se dirá equitativamente para estimular el consumo y ayudar a los gobiernos locales a abordar los problemas de deuda, dijo Reuters. El paquete revelado la semana pasada, incluso los planes informados para las ventas de bonos soberanos, elevaría la economía en 0,2 puntos porcentuales, ayudando al gobierno a alcanzar su objetivo de crecimiento de alrededor del 5%. Ahora bien, al observar cómo afectó esto a la bolsa de valores en el país asiático, observamos que tuvo su mejor semana desde el 2008, en donde el índice CSI 300 de acciones de gran capitalización se disparó 4,5% el viernes, lo que elevó las ganancias de la semana en un 16%. Por su parte, las acciones chinas de Hong Kong subieron un 2,5%, registrando una racha ganadora más larga desde 2018. De hecho, el índice de Shanghái avanzó un 8% para acumular una alza de 21,37% desde el anuncio de las primeras medidas del martes pasado. El índice accionario chino cierra septiembre con un avance de casi 19%, por encima del alza del 3,68% visto en el S&P 500. Lo anterior también tuvo efectos en el peso chileno, que con tan solo el anuncio de la noticia mostró una apreciación del 1,43% el día miércoles y del anuncio del paquete a hoy un 1,85%, siendo con esto la moneda emergente con mejor desempeño. Por otro lado, el índice de PMI de septiembre mostró una mayor debilidad a la esperada de los sectores de servicio, tanto en su medición general como en la privada, mientras que el índice de PMI oficial de manufacturas, siguiente hubo un mejor nivel al esperado en septiembre, con 49,8% versus 49,4%, marcó un quinto mes en nivel de contracción. Pasando a nuestra segunda noticia, vemos que los indicadores de julio refuerzan la expectativa de un aterrizaje suave para la economía en Estados Unidos luego de la publicación del índice de gastos de consumo personal, PCI, que registró un cambio del 0,09% de mes contra mes, que es un 2,2% de año contra año en agosto. En cuanto al PCI subyacente, hubo un incremento de 0,13% mes contra mes, lo que también refleja una caída de 0,2% de mes contra mes en bienes, lo que fue resultado de una disminución de 0,2% en los bienes durables y una deflación de 0,1% en bienes no durables. Todo esto mes contra mes. Desglosando por componentes, los ingresos personales aumentaron 50.500 millones de dólares en agosto, lo que representa un crecimiento intermensual del 0,2%. Los gastos de consumo personal aumentaron 47.200 millones de dólares, también aumentado por el 0,2% intermensual, con un alza de los gastos en servicios de 54.800 millones de dólares y una caída en los gastos de bienes de 7.600 millones de dólares. En el sector de servicios, los principales contribuyentes al crecimiento fueron la vivienda, los servicios financieros y los seguros. Las presiones en los costos relacionados con la vivienda persisten, con un aumento interanual de 0,5% en agosto. El mayor aumento es de enero. Los precios generales de los servicios aumentaron un 0,2%. En el sector de bienes, los precios cayeron un 0,2%, siendo el principal impulsor a una disminución del gasto en vehículos automotores nuevos. Además, los precios de alimentos aumentaron un 0,1%, mientras que los precios de la energía cayeron un 0,8%. En septiembre, la Reserva Federal redujo significativamente la tasa de interés en 50 puntos básicos, 50 puntos básicos, indicando oficialmente una nueva ronda de flexibilización monetaria. Dado que los datos de PCE, que la Fed considera un indicador de diflación, siguieron mostrando enfriamiento en agosto, es probable que esto refuerce la confianza de que la Fed recortará nuevamente las tasas. De hecho, según Bloomberg, para la reunión de noviembre existe un 100% de probabilidad de un recorte de 25 puntos bases y un 42% de probabilidad adicional de un segundo recorte. Pasando a la tercera y última noticia, vemos que la tasa de desempleo en nuestro país incrementó a un 8,9% en el trimestre finalizado en agosto, un poco por debajo de lo que anticipaba el consenso, que era el 9%. Este aumento se atribuye a la falta de crecimiento en la fuerza laboral y a la pérdida de 2.000 empleos. Es posible que el aumento en la tasa más allá de los patrones gestacionales típicos de agosto sea influenciado en parte por la salida de los encuestadores tras el censo, así como la significativa pérdida de empleo en el sector de la construcción, donde la mayoría de los trabajadores son asalariados en empresas formales. A nivel sectorial, se observa una notable destrucción de empleo en la construcción, 15.000, y la disminución de empleo asalariado en el sector alcanzó los 23.000. Esta contracción, aunque inesperada, se alinea con la lenta ejecución de la inversión privada, especialmente en el sector inmobiliario. Sin embargo, se anticipa una recuperación en el dinamismo del sector gracias a las mejores condiciones financieras y a la llegada de nuevos proyectos de inversión, que, aunque si bien están en etapas iniciales, implican montos significativos para un sector que ha permanecido estancado desde los últimos años. En contraste, el sector manufacturero tuvo un buen desempeño, generando 13.000 empleos en el mes. La mayoría de estos fueron asalariados. Esto está relacionado con un mayor dinamismo en la actividad económica, impulsado por la industria de alimentos en agosto. Además, las ventas minoristas y de la producción industrial en agosto superó las estimaciones. Por un lado, las ventas minoristas mostraron una variación del 6,8% año contra año, cuando lo esperado por los analistas era levemente por debajo. Mientras que la producción industrial avanzó un 5,2% por sobre el 2% esperado, siendo positivamente incidido por el sector minero. El índice de hecho de producción minera presentó un aumento interanual del 8,9% como consecuencia de una mayor actividad registrada en dos de los tres tipos de minería que lo componen, liderado por la minería metálica, aportando 7,14 puntos porcentuales a la variación del índice, a raíz de un incremento en la extracción y procesamiento del cobre. Al observar el desempeño de las acciones durante la semana, en lo que concierne a la S&P 500, destaca el buen desempeño de Wynn Research Ltd., Las Vegas Sands Corp. y Microtecnology. Lo anterior para Microtecnology, tras la emisión de sólidas predicciones para el trimestre actual, que mostró un rendimiento del 18,26% para la empresa. De esta manera, la compañía anticipa ganancias ajustadas del primer trimestre fiscal de aproximadamente 1,64 dólares por acción y unos ingresos de alrededor de 8.700 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas encuestados por LSG que esperaban ganancias del 1,65 dólares por acción e ingresos de 8,280 millones de dólares. Desde una perspectiva más bien negativa, Amentum y Global Payments Coin mostró retornos del 13,01% y 8,74% de manera negativa, de esta manera respectiva. Por su parte, la caída de las acciones de Amentum puede atribuirse al temor de una dilución de las acciones tras el aumento de capital autorizado, sumado con la incertidumbre que rodea la fusión con Jacob Solutions y los efectos que esto pueda tener en el rendimiento financiero de Amentum Holdings en el corto plazo. Por otro lado, en el plano nacional, sorprendió el buen rendimiento de CAP, Falabella y Guinenco, con un 17,22%, 11,3% y 8,08% respectivamente. Durante la semana, las acciones de CAP mostraron un notable acontecimiento, impulsado por los estímulos económicos anunciados en China, que vimos previamente, de hecho, el martes los títulos de CAP subieron un 9%. En lo que respecta a la parte negativa, vemos que Clínica Las Condes y Latam mostraron retornos de menos 6,64% y menos 3,41% respectivamente. Por un lado, las acciones de Clínica Las Condes mostraron una baja en su desempeño tras resultados del primer periodo de suscripción preferente de su aumento de capital, el cual no logró atraer el interés esperado entre los accionistas minoritarios. De los 2.850, 163 millones de acciones ofrecidas, solo se atribuyó un 59,67% del total, lo que dejó un remanente del 40% de la operación. Mientras que las acciones de Latam experimentaron una baja significativa debido a una serie de ventas masivas por parte de los accionistas ex acreedores. Estos movimientos, que totalizaron 470.044 millones de ventas, fueron liderados por Lauka Investments, que enajenó acciones de menos 260.468 millones, seguido por Ashton Gate, Searle y otros importantes accionistas. Ya para terminar, pasando a lo que son el calendario económico, vemos que el día de hoy tuvimos datos de producción industrial en Japón, el cual estuvo fuertemente por debajo de las expectativas, siendo el menos 3,3%, cuando lo esperado era el menos 0,5%. Además, tuvimos datos de manufactura en China, tanto en el índice general como en el índice privado de Caixin. Y finalmente tenemos también lo que corresponde a nuestro país, que como lo revisamos, tuvimos datos de desempleo, de producción industrial y de manufactura. Recordar que la semana estará marcada por datos de manufactura, tanto en la Eurozona, como también, bueno, como vimos en China y en Estados Unidos. Posteriormente, el día de martes, como se mencionó, tendremos datos de manufactura en la Eurozona, en donde lo esperado también es de 44.8, al igual que lo visto el mes previo. También tendremos el dato relevante de CPI, que mide de alguna manera la inflación, en donde lo esperado es de un 0,1%. También en nuestro país tendremos el dato de actividad económica, que de alguna manera es conocido como el IMASEC, en donde la expectativa es fuertemente por debajo de lo visto el mes anterior, siendo el 0,1%. Avanzando más en la semana, el día miércoles tendremos el dato de desempleo en la Eurozona, en donde se espera que sea del 6,4% mismo visto el mes anterior. Ya para casi finalizar el día jueves, en la Eurozona tendremos los datos de PMI, que son estos datos de manufactura, tanto en el lado compuesto como de servicios, así como también en Estados Unidos, tendremos un índice parecido, que también es de manufacturas, que lo hace la institución de S&P Global US. Finalmente, el día viernes, tendremos datos súper importantes, lo que corresponde al mercado laboral en Estados Unidos, donde tendremos datos de contrataciones no agrícolas, recordar lo importante que fue este dato para principios de agosto, así como la tasa de desempleo, donde según las estimaciones de mercado, se espera que sea del 4,2%, para también tener el 62,7%, que de alguna manera es el indicador de la participación de la fuerza laboral. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.